Pueblo de recuerdo Promisora de naturaleza eres tú mi pueblo carahuatá Tus campos hermosos, divinos, encanto que baña de lejos el río Guigagüí Y formando orgullo, especie de canto, nación de amores carahuatá Y formando orgullo, especie de canto, nación de amores carahuatá Y guardan tu alma de grande memoria, trofeo de guerra, jueves de guarés La siente coraza inmortal de historia, la triple alianza cúlpira de ver Pueblo de leyendas, tierras misteriosas, miles de riquezas de Reñón Gatú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la Mercedes Ñández Iguazú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la Mercedes Ñández Iguazú Tus montes y lagos exhalan perfume hechizan todo por algún valle Y por eso siempre en ti se reúnen los gringos, modestos, ricos, seguro y ven Mi pueblo querido te brindo mi canto, tierra de mi madre a nacer abuel Como homenaje iré pregonando que eres la gracia, pene, año y ten Como homenaje iré pregonando que eres la gracia, pene, año y ten ¡Gracias!